¿Qué impresiones te llevas de este equipo? ¿Qué impresiones tienes de este fichaje, de esta nueva andadura? Todavía no es nada concreto, pero bueno, si no, a ver si surge algún otro equipo, seguramente estaría en las órdenes. ¿Qué puedes aportar al San Fernando como jugador? Sobre todo si surge la oportunidad, creo que podría darle experiencia al equipo y bueno, obviamente goles y la parte ofensiva del equipo es lo que vengo haciendo toda mi vida y lo que intentaría hacer aquí.